Acabada la Copa América con la Argentina siendo bicampeona, la gran mayoría de los fanáticos de la selección peruana concuerdan que nuestra campaña fue desastrosa, donde casi todos se quedan con lo hecho en la cancha, o mejor dicho, con lo que nos hizo en la misma. Por ejemplo, las críticas a Jora de Largolla como André Carrillo, Cristian Cueva o Paolo Guerrero no tienen cuando acabar, ya que no solo fueron sus pacas actuaciones con la bicolor, sino también que luego sus actitudes o declaraciones días posteriores, como la fiesta nocturna de Cueva y Carrillo, al pisar suelo patrio o las declaraciones de la misma culebra, en varios podcasts en redes sociales han hecho que sean repudiados por media sociedad futbolística peruana, ya ni que decir del comportamiento de Paolo Guerrero este fin de semana con su equipo, la Universidad César Vallejo contra Alianza Lima. Todos estos comportamientos han dejado muy mal parada a la selección peruana, pero los cuestionamientos no acaban aquí, sino que el mismo Jorge Fossetti también está siendo duramente criticado, ya que sus decisiones antes, durante e incluso después de la eliminación de la justa sudamericana han hecho que también se empiece a escuchar voces que piden su salida anticipada para no quedar tempranamente eliminados de las eleventuras americanas, donde somos últimos en Comeol, con números que también son de espanto, como los del mes pasado. Y si bien a día de hoy la Federación Peruana Fútbol le ha dado el espaldarazo de confianza al técnico uruguayo, esto siempre es el primer paso para una posible salida anticipada, aunque todo dependrá de cómo le vaya al nono este año en las clasificatóres, donde ya hemos avisado el complicadísimo fixture que tenemos hasta fines del 2024, de esta manera se pide que salgan todos, favores, modo técnico, pero al que no le entran balas son a los directivos de la Federación Peruana, encabezados por Agustín Lozano. El team, con toda la pana, viajó a Estados Unidos, invitado por la rufla incapaz de la Corrupol, a entregar medallas en la final de la Copa América para luego rezar al Perú, y declarar a la prensa que esperaba a la comitiva peruana acerca de la blanquirroja Renato Tapia, el técnico Jorge Fossetti y hasta el gran trabajo al mando de nuestro lompié. No lo ha perdido, pero que en este momento no está funcionando, pero hay que tener confianza que con el trabajo del profesor Fossetti y con la integración que se ha dado en los últimos meses, esto podría llegar nuevamente a volverse a repetir. Personalmente he conversado con el profesor Fossetti, no solamente el caso de Mejapa, hemos conversado muchos otros temas, el caso de Raúl Ruías, hemos conversado el caso de otros jugadores como ellos, que en algún momento debieron integrarse a la tradición, pero por razones distintas, como las poblaciones también, como el caso de Tino, hay muchos que deben todavía integrarse. Creo que no soy el indicado para señalar quién o cuál jugador debe estar convocado o no, pero sí creo que el profesor Fossetti va a tener toda la capacidad de poder convocar a los mejores del momento, y si en esa decisión está Renato, Renato va a tener 100% todo el apoyo que le hemos dado siempre a cualquier jugador, a todos los jugadores de la serie. ¿Qué profesor Fossetti? Si ustedes revisan mis declaraciones hace unos años atrás, yo siempre he sido crítico de nunca haber realizado un trabajo serio o menor, nunca. No quisiera hablar del resultado de hoy en día, porque el trabajo de hoy en día se puede hablar en resultados a medida o a largo plazo. Pero hoy estamos haciendo, triplicando esfuerzos para trabajar en los que es menores, ya no en la 13, en la 15, como antes se hacía, sino hoy trabajamos en todas las categorías. Personalmente he conversado con el profesor Fossetti, no solamente el caso de Renato, hemos conversado muchos otros temas, el caso de Raúl Rodríguez, hemos conversado el caso de otros jugadores como ellos, que en algún momento debieron integrarse a la tradición, pero por razones distintas, como por lecciones también como el caso de Aquino, hay muchos que deben todavía incorporarse. Yo creo que no soy el indicado para señalar quién o cuál jugador debe estar convocado o no, pero sí creo que el profesor Fossetti va a tener toda la capacidad de poder convocar a los mejores del momento. Y si en esa decisión está Renato, Renato va a tener 100% todo el apoyo que le hemos dado siempre a cualquier jugador, a todos los jugadores de la selección. No, 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 en absoluto, en absoluto, en absoluto. Creo que eso hay que cerrarse de la cabeza. No hay nada ni de Renato contra el profesor, ni contra la presidencia, ni nosotros contra él. Absolutamente nada. Esto fue solamente una decisión de momento, que cada uno toma una decisión que corresponde, pero Renato tenía su posición firme, que ustedes la conocen, pero después para adelante. O sea, Renato creo que es un gran jugador, un gran profesional, es un jugador que nosotros necesitamos de él, y creo que el profesor va a llegar el momento en el que tenga que decidir quiénes van a ser los convocados. Seguramente él va a estar en la lista y seguramente van a tener una conversación, así que no hay nada que pase por otra línea. No he tenido la oportunidad de conversar con él, él está ahorita en un momento también de ver sobre su nuevo equipo, creo que no es el momento, ya llegará el momento ideal, pero a mí con Renato me une una gran amistad, tengo un gran aprecio, un gran respeto por él, y llegado la hora voy a tener pesado. ¿En un momento hubo ningún espectro amigrado de parte de él? No, 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 jamás, no, 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 descartado totalmente, nunca ha pasado eso, nunca. Pablo Guerrero, ¿qué se puede tener abierta la Videna para entrenar? Sobre todo que se puede que sigue su club, va a seguir entrenando a la Videna. La Videna siempre está abierta para los jugadores que hoy día representan a la selección y para los ex jugadores que en algún momento vistieron la camiseta de la selección. La Videna está abierta para todo el deportista profesional, amateo, hombre o mujer, eso descartado. Está abierto para todos y siempre que la federación a través de sus órganos auxiliares pueda ayudar a fortalecer a un jugador, lo va a hacer. Así que no vamos por ese camino. Yo creo que el otro tema es que si el profesor Gossati considere que Cristian o Paolo estén en la posición de ser llamados, ya es una decisión que lo tomará. Pero después la Videna siempre va a estar abierta con los brazos abiertos para cualquier jugador de hoy y de año. Tras todo lo escuchado, no hay nada que hacer. El revendedor vive en su burbuja donde él es el gran mesías para nuestro fútbol peruano y la mano, con su gran gestión, hemos mejorado cuando lo que nos indica la realidad es que somos últimos en toda su América por lo que muchos pensamos que es el peor presidente de la historia de la federación. Esperemos entonces que la justicia ordinaria haga pronto su trabajo y nos estirpe esta casta dirigencial porque un animal que oye 100 años y un cuerpo que lo resiste. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.